El objetivo de la ganadería es mantener los toros gordos, fuertes, musculados, en plenitud de fuerza. Hemos tenido, como todas las explotaciones ganaderas de toda España, problemas con los roedores que se comen el pienso, que te estropean los sacos, que llegaban al punto de fastidiar la comida de los toros y tener un desperdicio de material que luego repercutía a nivel de salud y de comportamiento de los animales. Estamos en una zona única, un paraje natural como es el páramo de la parrilla. Estamos en una zona de aves rapaces y de animales y nos gusta que no se perjudique el entorno natural porque nos gusta disfrutar de la zona que vivimos. A mí me gusta este producto porque puedo controlar a los roedores de una forma menos agresiva con el medio ambiente. Usamos el producto Celontra en la zona del almacén de los piensos, en la zona donde tenemos la paja para los animales y en la zona donde tenemos las cuadras de los caballos pusimos unas cajas con Celontra y nos ha funcionado muy, muy bien. El producto de Celontra siempre lo hemos usado leyéndonos las especificaciones que ponía en la caja donde venía, siguiendo las directrices que nos han explicado desde la empresa y usando todo con las máximas medidas de seguridad. Yo creo que Celontra es un producto muy eficaz, un producto rápido, un producto que es fácil de usar y que además hemos visto como no teníamos tantas pérdidas de pienso y nos ha funcionado muy bien. La empresa nos ha explicado muy bien el producto, la forma de utilización, de dónde se creía que podían estar los focos, dónde podían pasar los roedores y la verdad que teniendo esa ayuda es mucho más eficaz todo y fácil. ¡Cámbiate a Celontra!